Un choque frontal de alta energía protagonizaron estos dos vehículos que circulaban por la ruta que une la localidad de Garampangue con la ciudad de Arauco. El jefe Rosa que transitaba hacia el oriente y en cuyo interior viajaban padre e hija de 41 y 18 años de edad respectivamente, fue violentamente impactado por la camioneta Fiat que iba en sentido contrario y cuyo conductor de 48 años de edad perdió el control del móvil traspasando el eje central de la calzada. Producto del primer impacto, un tercer vehículo se vio involucrado, el que colisionó por alcance al jefe Rosa. El saldo fue de cuatro personas lesionadas, la joven que iba en el jefe rojo, el conductor de la Fiat y dos menores de 15 y 16 años de edad que se encontraban en el tercer automóvil involucrado. Todas tuvieron que ser rescatadas por bomberos. Se trabajó primero en la estabilización de los vehículos, bueno mencionar que fue una colisión de alta energía entre tres vehículos, ya en los cuales hubo tres pacientes involucrados, dentro de los tres una mujer, ya, lesiones solamente contusos, policontusos y el resto se trabajó en inmovilización de los pacientes, no estaban atrapados, ya, así que se trabajó en la extracción desde el interior del vehículo hacia afuera. Según los antecedentes policiales plasmados en el parte policial, el automovilista de la camioneta Fiat conducía en manifiesto estado de ebriedad, estado etílico que habría gatillado en el origen del accidente. Afortunadamente, las lesiones tras ser constatadas en el Hospital San Vicente de Arauco fueron calificadas de carácter leves. Los antecedentes quedaron en manos de la Fiscalía Local, quien investigará la causa del accidente para luego determinar las responsabilidades.